Lucrecia, ¿cómo está funcionando estas vacaciones de invierno, esta kermés espléndida realmente aquí en el paseo? Estamos muy contentos recibiendo muchísimos chicos todos los días, recibiendo a los grandes también que se suman a esta propuesta de paseo al drein vacaciones. La verdad que más no podemos pedir, ofrecemos una kermés con 11 stands, donde los chicos van pasando, van ganando premios, unos sellos que les permite ir a tirar la tómbola. Y en la tómbola se llevan premios sí o sí. También proponemos para los más chiquititos una plaza blanda, hay un rincón de rasti, hay talleres todos los días, una pista de autos, mete gol, la verdad que está increíble. Los chicos piden volver, ¿qué les dicen a ustedes? Los chicos piden volver, la verdad piden más tiros, los profes estamos dispuestos a darles lo que sea para que se vayan contentos, así que cada tanto les damos unos bonos de tiros. Tienen también en la tómbola entradas para otro día, hay 2x1 en cine, está el 2x1 para la pista de patinaje, hay 2x1 en waffles, hay entradas, así que bueno, hay un montón de premios para todos. Sí, nos encanta la decoración que tenés en la cara, contanos un poco qué es, también pueden venir a pintarse aquí al paseo. Sí, dentro de la propuesta está el jardín de Nicoleta, que les hace estos dibujos en la cara. La verdad hay unos dibujos re lindos, hace flores mariposas, unas coronas, superhéroes, para todos los gustos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, los esperamos todos los días hasta el domingo 31, a partir de las 14.30 hasta las 19.30, con todo lo que les conté y los espectáculos incluidos. ¿Qué le parece este espacio para los más chiquitos aquí en el Paseo Valdre? La verdad que nos ayuda un montón, para disfrutar las vacaciones, juntos los chicos, los padres, me encanta. ¿Son de Mar del Plata ustedes? Nosotros nos vinimos a vivir hace tres meses, somos de Bahía Blanca. Hace re poquito. Sí, así que la verdad estamos re contentos. ¿Cómo se sienten en la ciudad? ¿Es la primera vez que visitan el Paseo Valdre? No, cuando veníamos de vacaciones, también vinimos y nos gustó. Y la ciudad, cómodos, cómodos, lindos, la gente, el lugar, es hermoso. Pero contanos tu familia un poco, cómo está compuesta. Mi hija más chiquita y después tengo una nena de 11 años y vinimos con amigos. Y hay actividades para todas las edades, ¿no? Para todas las edades.